A mí me gustaría hablar de las consecuencias que podría tener esto para Mariana. Muchos se dicen que podría ayudarla a tener eventos, a ser más famosa. A mí me parece que no. Quiero contarle a usted, señora, si usted no tiene acceso a Internet, no ha podido ver el video, no se está perdiendo de nada. Es como ver a los papás de uno, no tiene nada de sexy. Yo llegué aquí en la mañana, quería ver el video. Llegué casi así a verlo. ¡Oye! No, pero quiero ser honesto. Y de repente veo y como que digo, ¿podemos parar, por favor? Porque no hay nada. ¿Lo oíste todo? ¿Lo oíste entero? Está asqueroso. Discúlpame, buena onda. No es para nada sexy. Sobre todo hoy en día, en que los jóvenes tienen producciones pornográficas, básicamente que están muy bien hechas, este es un video rascas. Espérate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se puede hacer un alcance ahí? Perdóname. Es un juego de pareja íntimo, no para que se filtrara, ni para que hiciera una crítica respecto a si en sus artes amatorias lo estaban haciendo bien o no. Básicamente, a mí lo que me pasó es que con las redes sociales, con todo el comidillo de que, oye, se filtró el video, uno esperaba ver una cosa impactante y finalmente todo el video que... Es que yo estoy haciendo otro análisis. Espérate, Lolita, yo estoy haciendo otro análisis, porque finalmente, si me escuchas cuando comencé, quería decir si le servía o no le servía. Mariana Merino queda ahora como una mujer que no es sex symbol, porque en ese video no aparece sexy, porque ella le sacó todos los velos que podía a su figura de sex symbol y ahora cuando uno la vea bailando, uno se va a acordar de ese video donde aparece muy mal. No, pero lo que... Donde aparece muy, 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 muy mal. Es como, discúlpenme, yo no quiero... ¿Cómo puedo hacer un paralelo? Es como cuando uno ve a una mujer embriagada haciendo el ridículo y uno dice, pucha, qué pena esta mujer. Da un poco esa sensación. O sea, haya estado ella, haya estado ella conocimiento...